Este artista que viene a continuación está recién llegado de Colombia, pero él es de aquí donde canta la Guinea, desde Cotuí, República Dominicana. Él ha estado con varias orquestas de grandes renombres y qué bueno que en la noche de hoy lo tenemos aquí en Buena Noche. Señoras y señores, vamos a bailar Merengue del Bueno, porque aquí está con nosotros Moreno Rosario. ¡Aplausos! Nosotros venimos todos en este día, para que nos vengan por nuestra alegría. Y vengan toda la gente de todos los barrios, pa' que preparemos hoy los aguinarlos. No quiero escuchar ningún ritmo raro, yo quiero Merengue y mi gente bailando o gozando. ¿Qué Merengue qué? Nosotros venimos todos en este día, para que nos vengan por nuestra alegría. Nosotros venimos todos en este día, para que nos vengan por nuestra alegría. Y queremos pasar estas navidades, bailando y gozando con nuestras amistades. A Johnny Ventura le mandó un abrazo, y eso va de parte de Moreno Rosario. Con mucho cariño, caballo, donde quiera que quiera que quiera. Ya llegó la Navidad, 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 ya llegó la Navidad. Ahora en estas navidades, yo voy a hacer una fiesta, y ahora en estas navidades, yo voy a hacer una fiesta. Invitaré a mis amigos, que esto es tarde que amanezca. Invitaré a todos los padres del barrio, que vengan, que esto es para amanecer, para amanecer. Vamos allá. Ya llegó la Navidad, 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 ya llegó la Navidad. ¡Vámonos para el aeropuerto, a recibir los viajeros, vámonos para el aeropuerto, a recibir los viajeros, que llegan con diez maletas, y también mucho dinero, que llegan con mucho cuarto, mucho cuarto, mucho cuarto, mucho dinero. ¡Felicidades! Traigo una tuya para que te levantes, traigo una tuya para que te levantes, la tuya es la que dices, la tuya es la que salgas. Llegamos a la casa, vamos a cantar, llegamos a la casa, vamos a cantar, que dos, cuente hasta tres, todo el mundo diga, ¡yei, yei, 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 yei! ¡Uno, dos, tres, cuando abre la puerta ya! ¡Uno, dos, tres, cuando abre la puerta ya! Esta Navidad, vamos a hacer candela, esta Navidad, vamos a hacer candela, cógelo bien suavecito, así no te quedas, pero cógelo bien suave mami, así no te quedas, y en la fiesta, noche buena me invitan, unos traguitos y después por las mañanas, cama fría con hielito, y en la fiesta, noche buena me invitan, unos traguitos y después por las mañanas, cama fría con hielito, y en la Navidad, vamos a hacer candela, esta Navidad, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Bajó el mundo! ¡Y yo quiero a todo el mundo conmigo! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Navidad! 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 ¡Moreno Rosario! ¡Bajó el mundo! ¡Feliz Navidad! ¡Salgadón! ¡China! ¡Nuevo! ¡Llegó Navidad! ¡Ay, pero qué swing! ¡Qué swing, Moreno! ¡Bajó el mundo! 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 ¡Bajó mucho! Lo que quiere en la calle!!! Tú sabes que estamos en Navidad y hoy día los dialectos, los zurgas… ¡Claro! ¡Tú supiste lo que yo utilices! Para conectar con el público… Es que lo que… Claro que sí, es importante! Y le metimos un picanticio para que la gente en la calle vea, creo que… Moreno mira, yo quisiera que tú le dejes por ahí a la gente tu número de teléfono, tu contacto, redes sociales, para que puedan programar sus fiestas para estos meses… Bueno, por ahí está en pantalla el número de teléfono de mi hermano Pepo… Pepo Production, estamos de la mano de Pepo, y mis redes sociales, saquen su teléfono. Yo no lo voy a repetir varias veces. Saquen su teléfono, usted que está en la casa, déjese de estar debajo y saque el teléfono. Mire, vaya a Instagram y busque Moreno Rosario Oficial. Oficial. Instagram, YouTube, Moreno Rosario Oficial. Mi canción nueva está allá, el video que salió, el video fue hecho en la encenada. Ah, mira qué bien. En Boston, en Francia. Te quedas aquí ya por tiempo definido, Moreno. Ya me quedo aquí, ya soy dominicano de nuevo. Yo soy dominicano donde quiera que vaya, pero ya soy acá. Pues mira, yo sé que todo el público dominicano te va a caer atrás en esas fiestas y en cada participación que tú tengas la oportunidad de participar en las provincias del país. Así que muchísimos éxitos. Eso es así, muchísimas gracias República Dominicana y el mundo por el apoyo en estos, diríamos que dos o tres años. Excelente. Y ahora vamos a hacer el tema nuevo. ¿Con qué seguimos, sí? Calle, lo que quiero es calle. Calle, lo que quiero es calle. No me jodas mucho, lo que quiero es calle. Con Moreno Rosario en Buena Noche. Vamos a bailarlo y disfrutarlo para que prenda este miércoles aquí en Buena Noche. ¡Aplausos! Moreno Rosario. ¡Bajo el mundo! Calle, 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 calle. Que me engueque. Calle, lo que quiero es calle. Calle, no es pa' la calle. No me jodas mucho, lo que quiero es calle. Calle, lo que quiero es calle. No me jodas mucho, lo que quiero es calle. Y que nadie me hable hoy de trabajar. Que nadie me hable hoy de trabajar. Que trabaje otro que yo quiero gozar. Que trabaje otro que yo voy pa' la calle. Calle, que quiero es calle. Calle, voy pa' la calle. No me jodas mucho, que quiero es calle. Calle, que quiero es calle. No me jodas mucho, que quiero es calle. Y de lunes a viernes trabado sin parar Y de lunes a viernes trabado sin parar De ver fin de semana, papujo cacho De ver fin de semana Yo me voy de rumba, rumba, rumba Calle, que quiero en calle Calle, voy pa' la calle Me jodan mucho Que quiero en calle Calle, que cierre calle Me jodan mucho ¡Cállate! ¡Cállate! Llegó el fin de semana y una pinta me va a dar Agarro mi montura y pa' la calle voy a janguear Y me meto al pegueo y me pongo janguear Con un coro encendido yo me pongo guau guau Calle, que quiero en calle Calle, voy pa' la calle No me jodan mucho, que quiero en calle ¡Peligruyón! Calle, 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 calle Con el necesario ¡Bancó el mundo! Calle, calle, caralla Calle, 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 calle Oye, Sabi ¡Peligruyón! 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 Gracias.